Cuando te desvino solo puedo agradecer. Pues lo que yo siento de haber ganado la batalla es felicidad y tristeza. ¿Cómo te sentí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás contento? Estoy muy contento de estar en la semifinal y aparte muy nervioso. Pero a ver, ¿son los mismos nervios de la audición o son distintos? Pues son distintos. ¿Sí? ¿Más grandes o más chiquitos? Un poquito más grandes. ¿Ah, sí? ¿Conforme va pasando se pone más tensa la situación? Sí. Uy, imagínate lo que te espera en la vida. Sí. El ensayo de Andrey estuvo muy bien. Pensé que iba a estar más nervioso. Es muy nervioso el chavo. Es muy serio. Para convencer a mi coach voy a darlo todo a echarle muchas ganas a andar ensayando la canción para poder explotarla al máximo. Ahora que ya mi vida se encuentra normal que tengo en casa quien sueña con verme llegar ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora puedo decir que me encuentro de pie ahora al fin vuelvo a ser yo pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma pero me acuerdo de ti mi sonrisa pero me acuerdo de ti mi mundo quizás y si me descarra el alma y si me descarra el alma entonces se me descarra el alma pero me siento